¿Te gustaría ser QA o tester? Pues quédate hasta el final de este vídeo que te voy a enseñar cómo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Randy Varela y soy programador de página web de aplicaciones para móvil y en este vídeo te voy a enseñar qué es un QA, cuáles son las tareas que hace y cómo llegar a serlo. Con los nuevos avances tecnológicos, pues cada vez hay más puestos de trabajo enfocados a la tecnología. Uno de ellos sería QA, o también conocido como tester. ¿Quién sería el QA? Pues el QA sería la persona encargada de revisar que no hayan fallos en los programas o en las páginas web y de asegurar la calidad. Pero no solo eso, también podría ser la persona encargada de la automatización de test. A día de hoy no hay ninguna carrera universitaria o ningún grado ni de formación profesional donde te enseñara a ser QA. Aunque muchos QAs sí que han hecho la carrera de Ingeniería Informática, no es ni mucho menos un requisito. Sí que hay una certificación oficial que se llama ISTQB y aunque tampoco es un requisito para trabajar, pues sí que está enfocado totalmente al QA. De si es recomendable hacer esta certificación, pues hablaremos en otro vídeo. Si os interesa, hácedmelo llegar en los comentarios aquí abajo, porque yo ya he conseguido esa certificación y tiene su miga. Bueno, ahora que ya sabemos qué es un QA, lo siguiente sería ¿qué hace un QA? Primero habría que saber los tipos de QA que existen y esto los podemos dividir en dos tipos. QAs funcionales y QAs no funcionales, que serían los encargados de la automatización. El QA funcional sería la persona encargada de hacer los test funcionales. ¿Cuáles son los test funcionales? Pues los test que hay que hacer manualmente. El QA no funcional sería la persona que se encarga de automatizar los test. Este QA suele tener más conocimientos técnicos y normalmente suele estar mejor pagado. A no ser que como QA funcional dejes la parte técnica de lado y llegues a ser QA manager. ¿Quién sería el QA manager? Pues la persona encargada de realizar los test plan y ser la persona encargada de organizar el equipo de QA, planificando el trabajo y demás. Entonces, para resumir, podríamos decir que el QA funcional es la persona que se encarga de seguir todos los test plan, que son donde están todos los pasos de todos los test que hay que hacer al programa o a la aplicación, y reportar todos los errores asegurando la calidad del software. Y el QA no funcional, pues sería la persona que se encarga de automatizar todos estos test, de tal forma que cada vez que se saque una nueva versión del código, todos estos test se ejecuten automáticamente y no tenga que haber una persona, pues, haciendo todos los test manual. Evidentemente, pues, automatizar todos estos test, pues, requiere una inversión en la que hay que gastar más tiempo y más trabajo al principio, pero de esta forma, pues, te vas a ahorrar más dinero a la larga, ya que, pues, que cada vez que se hace algún cambio, o se sube alguna nueva versión, pues, todos estos test van a ser automáticos y, en caso de que haya algún error, pues, va a ser reportado. Además, de esta forma, pues, nos estaríamos evitando el error humano, que suele ser muy frecuente. Bueno, entonces, ¿cómo me convierto en un QA funcional? Pues, el camino largo y seguro sería realizar la carrera de Ingeniería Informática, estudiar y obtener el certificado de ISTQB por tu cuenta o en alguna academia, y entrar como becario en alguna empresa que no requiera experiencia. Otra opción sería formarte por tu cuenta, hacer cursos de QA por Internet, aprender metodología Agile y empezar a enviar currículums. Normalmente, las empresas van a querer que tengas experiencia en QA, ya es decisión tuya si quieres añadir algo de experiencia. Yo no te he dicho nada, pero realmente el trabajo de QA no es complicado, así que no deberías tener problemas. Además, cada empresa está acostumbrada a trabajarlo de una forma, así que, con muchas ganas y empeño, pues, te podrías dedicar a ello sin tener ningún problema. ¿Cómo llego a ser un QA no funcional o de automatización? Pues, aquí ya sí que necesitaríamos algo de conocimientos técnicos, estaría bien que estudiáramos algo de programación por nuestra cuenta, al menos conocer los conocimientos básicos de esta. También necesitarías tener conocimientos básicos de base de datos, al menos hacer las consultas más básicas de obtener datos, actualizar, borrar, todo eso sería necesario. Y también estaría bien conocer algún lenguaje de programación, aunque sean las nociones básicas de, por ejemplo, Java o Python. Aunque es posible que nunca lo vayas a utilizar, siempre te va a venir bien tener estos conocimientos claros. Por supuesto, deberás tener muy claro cuáles son las funciones que debe desempeñar un QA. Así que, sacarte la certificación ISTQB, pues, no te vendría nada mal para ello. Luego, hay herramientas muy útiles que nos podrían servir bien conocerlas para automatizar los tests, que, por ejemplo, sería Selenium, para automatizar páginas web, test en páginas web, y Appium para automatizar, pues, los tests en aplicaciones. También estaría bien que sepas algo de test de rendimiento o test de carga, y que aprendas a usar la herramienta de Jmeter, que es la más usada para ello. La utilidad de estos tests es para observar el comportamiento de algún servicio, dada una determinada número de peticiones. Por ejemplo, me interesa saber cómo se comporta mi aplicación cuando mil personas están haciendo login a la vez. Pues, para eso, gracias a Jmeter, añadimos unos parámetros y hacemos una prueba para que, en un determinado tiempo, por ejemplo, en un segundo, se hagan mil peticiones. De esta forma, vamos a ver si estas mil peticiones se han ejecutado satisfactoriamente y saber cuál es el tiempo que se ha tardado en procesar. Luego, después de realizar cualquier cambio en el código, podríamos volver a repetir esta tarea y ver si este cambio ha afectado a la velocidad o al comportamiento de estas peticiones. Bueno, pues espero que te haya gustado y, sobre todo, que te sirva de ayuda y que tengas un poco más claro el camino para ser QA y que la fuerza te acompañe. ¡Hasta luego!